Buenas gente, hoy os traigo una guía básica de Pantheon, ya sabéis que hace poco fue reworkado, fue totalmente cambiada sus habilidades y cuanto aspecto y todo, historia incluida. Y ya llevo unos meses jugándolo, he conseguido subir, antes era bronce, he conseguido subir de bronce a plata con él, solamente jugando él en top. Así que creo que tengo el conocimiento suficiente como para hacer por lo menos una guía básica de este campeón, por lo tanto, espero que os guste el vídeo y venga, empezamos. Vale, empecemos por sus habilidades, empezando por la pasiva claramente, que es este de aquí, tras lanzar 5 hechizos o ataques, la siguiente habilidad básica de Pantheon estará potenciada. ¿Qué quiere decir esto? Esto son estas 5 barritas de aquí, que según vamos dando básicos, como veis, lanzo la habilidad, empiezas con esto potenciado, entonces ha sido la Q potenciada, que ya la explicaré después. Y ahora, según vamos metiendo básicos o habilidades, vamos a ir cargando la pasiva y cuando la carguemos, tendremos ya de nuevo la habilidad potenciada. Esto es muy importante porque tenéis que saber cuando lanzaros contra el enemigo. Si os falta una carga, pues bueno, todavía aún podéis lanzaros, si tenéis todas las cargas podéis lanzaros, pero si aún nos queda para tener todas las cargas de la pasiva, os recomiendo no tradear, no intentar tener kills y básicamente jugar un poco a defensivo, cargas y en cuanto cargas y se te acerca un poco, tradeas. Vale, hablemos ahora de la Q. La Q tiene dos modos. La primera es de pulsar, como pone aquí, Pantheon enviste con su lanza, lo que inflinge 215 más daño AD de daño físico a los enemigos golpeados. Entonces, devuelve un 50% de enfriamiento de lanza cometa, que es esta habilidad, la Q. Esto simplemente es lanzar la Q aquí cerca. Voy a poner un momento... Esto es lanzar la Q directamente en un área, pues, como veis, tampoco pequeña, pero tampoco larga. Digamos que mediano por ahí. Vale, mantener pulsado provoca que Pantheon arroje su lanza, lo que infringe 215, el mismo daño. El mismo daño infringe el mismo daño que la Q sin cargar de daño físico al primer enemigo que golpea, y un 50% menos al resto de objetivos. Es decir, que si yo ahora pongo aquí detrás otro enemigo, mantengo y lanzo, como veis, a este le he hecho 113 de daño y a este le he hecho 56. Le he hecho la mitad del daño del primero al que golpea. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque los minions también influyen en esto. Entonces, si mantenéis una Q y el primero al que da es un minion, le vais a hacer mucho menos daño que si buscáis una posición mejor y le dais directamente. Por eso, eso tenéis que tener en cuenta, y es bastante importante. Bonificación de voluntad mortal. Infringe 240 de daño físico adicional y ralentiza al objetivo un 25% durante 2,5 segundos. Esto es cuando tenemos la Q cargada con la pasiva, que, como bien dice aquí, hace más daño, tampoco mucho, pero ralentiza al enemigo, lo cual impide que se escape o lo que sea. También funciona con la Q cargada, que podéis usarla si está escapando y no os llega para atacarle. Le ralentizáis y ya podréis alcanzarle. Vale, vamos ahora con la W. Salto con escudo. Pantheon se desliza hasta un enemigo. Le inflige 140 de daño, más el daño AP que tengáis, de daño físico y lo aturdir durante un segundo. Recordad, un segundo, tampoco es un stun de Morgana de 3 segundos. No es aquí un stun muy largo. Pero sí que es cierto que viene muy bien para iniciar un trade o incluso para intentar matar a alguien. La W potenciada, el siguiente ataque de Pantheon golpea 3 veces, lo que inflige un total de 165% de daño físico. Es decir, si cargamos la W, ahora saltamos hacia él y le da como 3 básicos. Lo cual viene muy bien y luego os explicaré combos con ello. Vale, ahora vamos con la E, que es el escudo este que básicamente aquí pone mucho texto pero os lo voy a explicar yo. Pantheon pone un escudo hacia una dirección como veis aquí en el suelo. Y bloquea cualquier ataque, cualquier ataque, da igual de torre o de cualquier enemigo. No le hace nada de daño, es decir, le vuelve invulnerable. Y encima, infringe 131 de daño durante la duración completa de dicho efecto. Luego también tiene un último golpe al final del bloqueo que hace 255 de daño físico. Parece que esta habilidad hace más daño que las anteriores pero creedme que no. No porque al final esta es defensiva y estas dos son ofensivas. Por lo tanto, esta la tenemos que usar para cuando divemos para evitar el daño de la torre. O cuando el enemigo tenga demasiado daño, vayamos un poco por debajo. Y así podemos contrarrestar bastante parte de su daño. La bonificación de la voluntad portal de esta habilidad es que la duración aumenta 2,5 segundos y ya está. Hace un poco más de daño creo, pero tampoco es para tanto. Esta habilidad no la suelo utilizar potenciada ya que no me suele hacer falta. Pero sí que es verdad que si el enemigo va muy fuerte contra vosotros estáis bastante por debajo y tenéis la potenciada. En vez de intentar tradearle con esto y que seguramente vais a morir, si empezáis con esto y él directamente os lanza todo el combo, su combo nos va a hacer daño y prácticamente se va a quedar invulnerable contra vosotros que podréis hacerle algo. Vale, vamos con la ulti, la definitiva. Pantheon reúne sus fuerzas para saltar por los aires. Unos segundos después se impacta contra la zona objetivo como un meteorito. Inflige hasta 700 de daño, ojo, 700 de daño, que no es poco, más el daño AP que tengáis de daño mágico a los enemigos en una línea. Importante recalcar que es daño mágico. La gente va a buildearse armadura contra Pantheon. La ulti siempre les va a hacer daño. Y reduce daño mágico a los enemigos en una línea, que se reduce hasta un 50% en los bordes del área. Gran descarga estelar, que es la definitiva, devuelve el enfriamiento de voluntad mortal al instante. Es decir, si habéis gastado esto y tiráis la ulti, la pasiva, como vais a ver ahora, la volvéis a tener cargada. Esto es muy importante para algo que luego os explicaré, ¿vale? Vale, vamos a ir ahora con los combos. El sencillo sería intercambiar con la W y la Q y luego usar la E para protegerte, que sería algo así. Y así os protegéis, porque no le va a dar tiempo a siquiera atacaros mientras que le estáis haciendo el básico de la W y la Q. O sea, el básico, el combo básico de la W y la Q. Vale. Otro combo que sería para tradear, sobre todo, sería autoataque, Q, autoataque. Lo vuelvo a hacer. Autoataque, Q, autoataque. Porque la Q resetea el autoataque. Esto es importante, porque así ganáis mucho DPS y hacéis mucho daño. Como veis, estoy full build y le he hecho bastante daño. ¿Veis? Y eso sin la pasiva cargada, 838. Y ahora sí, cargamos la pasiva. Vamos a ver que se quite esto. Hacemos pa, pa, pa. 1399. Que no está nada mal para ser un combo de trade en línea. Aunque a este punto, con full build, no creo que hagáis trades en línea. Pero bueno. Y el otro combo de trade sería W, básico, Q. Y os vais. Si queréis, os podéis ir hacia atrás con la E, pero tened en cuenta que con la E, aunque no lo haya dicho, camináis más despacio hacia atrás que hacia delante. Hacia delante camináis normal, pero hacia detrás vais despacio. Por último, quiero enseñaros un truco que utilizo yo y que no veo a utilizar en los Pantheons normalmente. Y es que, si os han matado y el enemigo está puseando aquí en top, está atacando vuestra torre. Vosotros, cuando vayáis más o menos por esta torreta y tengáis ulti, es como un teleportar. Es como un teleport. Lo tiráis y él ya va a estar desgastado de la batalla que hayáis tengado en la que os habrá ganado. Por lo tanto, el 100% o 90% de las veces le vais a matar. Vais a hacer un buen comeback y encima él va a perder mucha experiencia bajo torre. Vosotros vais a ganar mucha experiencia y vais a tener la línea más a vuestro favor. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Ha sido diferente a lo que suelo hacer. Y no sé si traeré más así. Puede que el siguiente que traiga sea de Kaisa, que también soy bastante bueno, o de Asen. Así que si os ha gustado, like, suscribíos y venga, hasta la próxima.